jesús de otoro en el departamento de intibucá síganos en nuestro canal de youtube héctor en la comunidad y en nuestra página de facebook héctor en la comunidad hemos llegado a jesús de otoro intibucá y como es costumbre en nuestro canal héctor en la comunidad y en nuestra página de facebook héctor en la comunidad dar a conocer los lugares más bonitos de honduras y donde dios nos permite el privilegio de poder visitar esta oportunidad hemos visitado este pintoresco municipio de jesús de otoro realmente toda la gama de productos y servicios que se pueden encontrar aquí en el municipio les invitará a visitar jesús de otoro y ser testigo presencial de todas las bellezas y las bondades que tiene este municipio que está entre ciguatepeque y lo que es la esperanza está ubicado en lo que es el valle de otoro aquí podemos encontrar esta hermosa ciudad de jesús de otoro en el departamento de intibucá nosotros hace algunos años anduvimos por acá y este había muchas calles y avenidas que estaban todavía de tierra ahora pues bastante moderna la ciudad en todas esas esas calles y avenidas ahora ya están pavimentadas se puede ver que hay mayor movimiento económico más negocios hay agencias bancarias cooperativas acá hay personas que se dedican a la producción de diferentes productos y lógicamente los intercambian lo vienen a vender aquí a jesús de otoro y a ustedes pueden evidenciar como el movimiento económico acá bastante gente a pesar de ser un día a jueves se ve mucha gente aquí pueden ver ustedes al fondo lo que es el mercado municipal por ahí en el transcurso de la de la gira vamos a ir a tomarnos una sopa una sopa de res y vamos a ver con quién podemos platicar ahí para que más ustedes conozcan lo que es el mercado municipal les cuento yo soy una persona que me gusta visitar los mercados municipales en las diferentes ciudades de honduras y cuando visitamos un mercado municipal lo primero que buscamos es una sopa y buscamos una sopa de res a veces pues pedimos una sopa de mondongo pero la preferencia mía es una sopa de res siete que si usted quiere invitarme y quiere hacerme un rato feliz pues invíteme a una sopa un almuerzo con una sopa su arrocito su limón su chile rojo para que espectacular y más si le ponemos unas tortillas frescas varias personas me han invitado a diferentes en diferentes lugares y hemos disfrutado porque tenemos bastantes amistades gracias a dios por nuestro trabajo y por ahora tener nuestras plataformas en las redes sociales también conocemos a muchas personas de todo el país y personas también que por las redes de manera virtual la conocemos personas de diferentes lugares del mundo es un gran privilegio pues poder servirles ahorita amigos nos encontramos ya acá en el centro de jesús de otoro aquí en lo que es la alcaldía municipal enfocando también el parque central muy lindo el parque central de jesús de otoro hay bastantes edificios que los han remodelado para allá arriba se ve lo que es la casa de la cultura nosotros dimos una capacitación allá por el 2018 2019 el salón estaba deteriorado ahora está bastante bonito lo han remodelado y eso es muy bueno así también hemos visto bastantes calles que están que las han mejorado allá al fondo un centro educativo verdad uno de los mejores centros educativos de aquí de jesús de otoro y este es un pequeño paneo verdad para que ustedes puedan disfrutar que puedan conocer jesús de otoro en el departamento de intibucá este municipio está a unos 20 a unos 25 de 20 a 25 minutos de la ciudad de siguatepeque a siete ustedes vienen de tegusigalpa llegan a siguatepeque avanzan un poco más de la entrada principal siguen como que van para san pedro a unos 35 kilómetros van a ver el desvío que va para la esperanza mano izquierda ese desvío van a tomar y esa calle pues los va a llevar a jesús de otoro si no quieren entrar a jesús de otoro pues siguen y llegan a 40 kilómetros se encuentra lo que es la ciudad de las esperanzas viniendo de si huatepeque ese es la alcaldía municipal de jesús de otoro bueno ahorita andamos aquí en el centro y les invito a que vayamos al mercado a comer una sopa vamos vamos a adentrarnos al mercado miren aquí se encuentra todo tipo de productos principalmente lo que es la variedad de zapatos ropa comida accesorios para ferretería bueno se puede encontrar de todo en este moderno mercado municipal de jesús de otoro amigos y amigas estamos en jesús de otoro intibucá y nos aprestamos a disfrutar una rica sopa de res aquí la amiga nos adivinó cuando veníamos ahí en la avenida y del mercado pues sólo me vio y me dijo sopa bueno eso es lo que ando buscando una rica sopa de res tengo los mismos gustos que mi padre el leodoro bu saltiba y estamos aquí en jesús de otoro intibucá amiga qué tal son las sopas acá son muy buenas ricas amigos y amigas estamos en el mercado municipal aquí en jesús de otoro y espero que se suscriban en mi canal de youtube héctor en la comunidad estamos haciendo este especial de jesús de otoro y no nos podíamos ir de jesús de otoro sin probar una rica sopa de res aquí en este mercado pueden encontrar de todo ropa zapatos comida seca sopa algunos accesorios de ferretería y todo excelente todo tipo de productos mochilas ropa para niños y veo que muy modernas estas instalaciones así de que amigos jesús de otoro va avanzando se ve que muchas de las calles y avenidas del municipio ahora están pavimentadas yo tenía algunos 3 o 4 años de no venir por acá y veo que está bastante moderno aquí nos hemos puesto a platicar aquí con las amigas de aquí como se llama este negocio comedor juliet aquí donde nos vamos a disfrutar esta rica sopa de res esto es jesús de otoro en el departamento de intibucá suscríbanse a mi canal de youtube héctor en la comunidad y síganme en mi página de facebook héctor en la comunidad vamos a presentar este especial de jesús de otoro uno de los municipios más hermosos de nuestra bella honduras saludos amigos continuamos aquí en jesús de otoro les cuento yo ando por diferentes lugares en el país y no me voy de cada lugar sin ir a lo que es el mercado municipal de cada lugar y tomarme una sopa de res cuando no puedo de red de pollo o de mondongo o de gallina india pero bueno mi preferencia es sopa de res entonces aquí hemos venido al mercado municipal en jesús de otoro intibucá que por cierto hay un gran movimiento y nos encontramos aquí con el presidente verdad el presidente del mercado el amigo jose alexis almendárez cuéntenos jose que podemos encontrar aquí en el mercado en jesús de otoro bueno muchas gracias por la entrevista y su visita pero aquí el mercado de aquí vas a esperar con un amplio lo que es una comida de todas clases sopa de res carne zapatos en una gran variedad de productos que el mercado les aprecia veo bastante moderno ese mercado si este mercado fue remodelado este mercado fue remodelado en 2008 yo he estado actualmente es el presidente del mercado hace unos 3 años pero si hay una gran historia que este mercado fue remodelado por la alcaldía municipal pero igual los locatarios hicieron el pago de sus impuestos individuales perfecto alexis pero aquí pagan ustedes un impuesto municipal si pagamos nuestros impuestos municipales a la alcaldía el mercado pues cada locatario pagó su puesto el mercado prácticamente es de los locatarios pero a ustedes no les cobran diario no nosotros tenemos los impuestos al mes al mes si porque con otro conozco otro mercado en el país no le voy a decir uno porque son diferentes en el que la alcaldía municipal va todos los días con un recibo y les cobra en algunos lugares creo que 10 o 20 lempilas creo no aquí es diferente aquí uno se aboca a la municipalidad puede ser al mes a los 6 meses o al año o uno cancela sus impuestos y aquí al día municipal ya le dan su salvencia municipal perfecto entonces aquí cada quien es dueño o alquila aquí hay bastantes compañeros que alquilan de igual manera también hay bastantes compañeros que son dueños de su tramo pero es bastante rentable para tener un negocio acá sí sí el mercado es muy visitado por la zona rural hay bastante congreso de gente que nos visita la zona rural y de igual manera la casca urbana también nos visita con fin de semana excelente me imagino que los precios son bastante competitivos son muy buenos los precios sí aquí hay bastantes los precios se mantienen pues la gente nos visita porque aquí hay un par de zapatos que se encuentra muy cómodamente cómodos y cómodos y cómodos y aquí lo visita la gente más humilde excelente la gente humilde la gente de campo la gente aquí en el mercado y estamos muy bien José Alexi entonces bueno va a haber mucha gente que lo va a ver y nos gustaría que mande un mensaje a todos esos autoreños los autoreños que están fuera de Honduras no pues aquí estamos siempre los autoreños pues dándoles las gracias a todos para los que vienen a visitar y saludando a toda la gente que está en el exterior están en Estados Unidos, España siempre aquí nos viven de su pueblo aquí siempre está donde somos nacidos todos los autoreños sí aquí lo esperamos siempre con los autoreños excelente por cierto felicitarlo porque este pueblo está muy bonito hace unos cuatro años y hoy veo veo una cara nueva del municipio no, el autoreño está creciendo grandemente así han llegado buenas despensas bancos, cooperativas pavimentación está aumentando el pueblo en crecimiento prácticamente es una ciudad prácticamente sí prácticamente una ciudad no, hermoso, hermoso el valle de Jesús de Otoro y la ciudad de Jesús de Otoro muy bonita invitando a todos los amigos que visiten Jesús de Otoro aquí hay atractivos turísticos de todo tipo pueden hacer, pueden visitar, disfrutar de lo que es la gastronomía pueden visitar balnearios pueden visitar hoteles de primera categoría restaurantes así es que fue Jesús de Otoro a la vanguardia del desarrollo en el país saludos y éxitos para todos gracias Jesús de Otoro en el departamento de Intibucá síganos en nuestro canal de youtube Héctor en la comunidad y en nuestra página de facebook Héctor en la comunidad presentándoles este bello municipio del departamento de Intibucá aquí en el occidente de Honduras saludos y bendiciones para todos amigos saludos saludos